que volvían en los viviendes y en las galletas de mi padre ¿Cómo te llamas? Ana Martínez ¿Y sabes quién vive acá? ¿Vos dónde vivís? ¿Acá cerca? Sí, cerca Y acá es la casa donde vivió Pérez Cel ¿Sabes quién es? Sí, un famoso pintor No lo sabías hace poco ¿Lo sabías? No ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? No 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 Yo fui jurado del Salón Nacional cuando no tenía conciencia de esto, porque yo no creo en la competencia en el arte. En el deporte es una cosa clara, el que mete más goles gana, el que noquea al otro gana, el que llega primero gana. Es demasiado subjetivo para decir este es mejor que este. Elegís uno, siempre cometes una injusticia. ¿Por qué ese va a ser mejor que otro? Porque me gusta más. Soy Pérez Celis, mi estudio en el barrio de Borracas, en la ciudad de Buenos Aires. El destino me llevó a viajar desde muy joven, primero por Bolivia, luego por el Perú, llegando al Cusco, Machu Picchu, hasta que hice mi experiencia europea instalándome en París, viajando por Europa algunos años, aprendiendo muchas cosas. A veces sintiendo de que Europa era interesante, pero era un poco el pasado, a diferencia de América toda, desde la Patagonia hasta el Canadá, que hay como una energía más de nuestro tiempo. Así que eso hizo que me trasladara de París a Nueva York. Y bueno, en este último tiempo, por razones otras razones, estoy en Miami, aunque mi lugar permanente siempre es Buenos Aires. Mi confianza está en el espectro, y ahí lo tendrá que permanecer. El espectro es un médico, y un guión anatómico que haja los límites de mi mente. Y después habría que hablar un poco más de perder, porque estoy hablando de mi deseo siempre, de que quiero que se quede. Yo quiero que se quede. Yo conocí en Francia a un maestro, Leopoldo Presas. Luego, cuando llegué a Buenos Aires nuevamente, ya que estaba estudiando en París, lo encontré en San Telmo y fui a tomar clases con él. Eran costosas, entonces él me propuso que comenzara a trabajar como ayudante de él y como modelo. Entonces, así llegué a La Boca, en bicicleta. Comencé a conocer los artistas, la gente, los conventillos, a escribir notas sobre el barrio. Ya dejé de posar y empecé a profundizar en mi arte, en la pintura, en la escritura. Y bueno, en el medio de todo este trabajo, fue que conocí al maestro, otro grande, Pérez Celis. Y me enamoré de su obra y lo que estaba diciendo antes, de su energía. Yo creo que él es un referente que puede continuar con el legado de Quinquela. Los jóvenes, en este momento, estoy generalizando, ¿no? Por supuesto estamos generalizando. Único modelo es llegar a ser jugador de fútbol. Pero faltan otro tipo de modelos más creativos. No digo que un jugador de fútbol no lo sea. Digo, haría falta otro tipo de referentes. Y también a los pintores que por ahí se resignan a vender souvenirs de caminito. Recordarles que no estudiaron por eso. Que hay algo más. Escribe muy bien lo que ha hecho. Escribe muy bien este, Jacqueline. Estamos yendo a Morón. Pasando el árbol. Pasando el arbolito este. El arbolito parece un mural mío. Ahí que está esa esfera. Acá, mirá. Filmá arriba, 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 arriba. Son obras que uno va dejando, ¿no? Como testimonio espiritual y cultural de un lugar, de un momento. Tienes un camba que te hace gusto Y ve y te abri de que son ligero Y bien repleto tu monedero Pa' patinarlo de norte a sur Te baten todos muñeca brava Porque a los giles María sin grupo Pam hizo siempre La que no supo Guardar un cacho De amor y juventud Campaña Que la vida se va Y en brocato se muestra sin rango Y si el llanto te viene a buscar Escurre tu dolor Escurre tu dolor Y seguí Y me te llaman Que la vida se te escapa Muñeca brava Flor de pecado Cuando llegues Al final de tu carrera Tu primavera Pa' llenar Pa' llenar Tienes un camba Que te hace gusto Y ve y te abri les Que son diqueros Y bien repleto Tu monedero Pa' patinarlo de norte a sur Te baten todos muñeca brava Porque a los giles Marías Sin grupo Pam hizo siempre La que no supo Guardar Un cacho De amor Y juventud Campaña Que la vida se va Larariri Lirarara Lirarara Hola ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien Me hace mucho bien Regresar A un lugar donde Permanecí Varios años Ahora estaba un poco alejado En fin Esas cosas que el destino Te lleva a vivir En otros lugares ¿No? De todas maneras Lo sentí la boca Siempre como algo Que de alguna manera Me pertenecía Chorgio me preguntaba ¿Cuál era la razón Social por el cual El artista Se podía situar En un lugar Como este? Me gustaría que me Me lo digas Me parece que es un lugar Lleno de magia Muy convulsionado Porque Tiene dos inmigraciones La primera De italianos Españoles Judíos Con un caudal Cultural Complejo Y luego La segunda inmigración Que hace poco Vino hace 20 años Atrás De trabajadores De los países Más aledaños Como Uruguayos Bolivia Peruanos Peruanos Paraguayos Para los artistas Un vergel Porque Está lleno de sentimientos Y que Te posibilita Una inspiración constante El barrio Tiene Un Tres cuadras Que son para el turismo Y el resto Está en la incertidumbre Pero los pintores actuales Están dentro De solamente En esa Área del turismo O están varios Que están viviendo Fuera de En general Aunque vivan fuera Están viviendo De esa área Del turismo Pero como figura Emblemática Se necesita Un nuevo agente De transformación Como en ese momento Fácil Bueno Es un buen deseo ¿No? Que me parece muy Eh Honorable Para mí Escuchar lo que decís Pero no es algo Que yo no me lo voy a planificar Si yo vengo acá Es porque vengo a pintar Y vengo a vivir Como he pasado Toda mi vida Y si eso Contribuye a algo Como Sentido Que ha pasado Con parte de lo que hice Es algo Que a mí me halaga Pero no es algo Que yo me proponga Específicamente Porque si yo me propongo eso Dejo de pintar Esa es la realidad Y a través de este libro La intención Es mostrar que la boca Es mucho más Que este arquetipo Así Pintoresco Casi burdo Que se le muestra Al turismo Que la boca Es muy poética Hasta su miseria Es poética Y Así fui encontrando Un nuevo lenguaje En mi pintura Donde Trato de expresar Esa Esa Luz Esa Magia De estas mujeres Poniéndole Collage Apliques De lentejuelas O de naka Como para Como para Mostrar Esas vestimentas Y esa Dulzura Que imagino Tienen Este tipo de seres ¿No? Quisiera que nos expliques Un poquito ¿Qué cosa sentís Al respecto Del rol Del arte Como compromiso En lo social? Inevitablemente Cuando es arte Está Ya Comprometido Con la sociedad No nos Podemos olvidar Que El arte Es el testimonio Espiritual Y cultural De una época De un lugar De mucha gente No es solamente Del artista Que lo hizo En general Ya es bastante La absorción Que tiene el arte En sí mismo Que uno tiene que Entregarse a eso Que no sé Hasta qué punto Porque yo conozco Artista O no tan artista Que se dedican A su parte A una parte política Pero es evidente Que han descuidado El otro rol Y todos no lo pueden hacer Ustedes cuando hacen Ven una obra Nunca tienen que pensar En el pintor Qué sé yo Lo que pensaba Leonardo Cuando pintó La Gioconda No se lo voy a poder Preguntar nunca A mí lo importante Es qué es lo que yo siento Sobre la Gioconda Entonces Hay que olvidarse Del pintor Y olvidarse De todo Excepto De lo que están viendo Y además Utilizar la propia Imaginación La arte contemporánea Tiene un poco de eso Apela mucho A la participación Del contemplador Un día en la noche No podía dormir Y me dio ganas De pintar Y entonces Empecé a mirarme La de ahí Con ganas Así como Viste Cualquier cosa Me hubiera venido bien Porque lo que yo necesitaba Era pintar Y no podía frenar Ese deseo O sea Y a veces Este ¿No? Yo creo que Lo he visto En muchos Muchos artistas ¿No? El hecho de Necesitas después Ordenar Ese deseo Porque si no Tu vida puede ser un cabo Vos vas a ver Muchos artistas Que día, noche No duermen Toman Siguen pintando Y al otro día Les preguntas Pero no descansar No, porque estoy trabajando En una obra O sea Se pierde la noción Sí Que el deseo es tan grande ¿No? Que es arrollador Mi misión máxima Es educar a mis hijos Tengo esa certeza Esa tranquilidad Y... Porque... Sí Ahora estoy acá Me tendré una puesta De siete lados Ahora ves Y además De todas las artes Por eso la pintura Es la que me permite Resolver Ese deseo De creación Sin... Sin dejar Abandonado el otro ¿No? Que es el de la maternidad Cuando me siento muy asfixiada acá Sí Me voy a Santerno El viaje El viaje A San Telma Es un gran viaje Para mí Es un gran viaje Para ser el viaje El viaje Es un gran viaje El viaje Es un gran viaje Estudié en el Conservatorio Morón, cuatro años de percusión. ¿Qué te gusta más, el grafite o hacer la música? No, las dos cosas. Te digo, hay que hacer lo que a uno le gusta. A lo mejor un día te definís más por uno que por otro, ¿no? Pero mientras tanto tenés que realmente hacer eso. A ver, otra pregunta. ¿A el chico le gustaba hacer así dibujos? La maestra de segundo grado llamó a mi madre para decirle que tenía cualidades para dibujar, que me enviara a estudiar a algún lado. Y como económicamente no tenían dinero en mi casa para ponerme un profesor, empecé a hacer un curso de dibujo por correspondencia, por correo, que en aquella época había. Y ahí dibujé, empecé a dibujar historietas, cómics. Y así empecé. Alguna vez dije que es artista aquel que supera todos los inconvenientes que hay entre él y la obra. Y los inconvenientes son de todo tipo. Son económicos, son psicológicos, son físicos. Pero aquellos que lo superan pueden llegar a ser artistas. ¿Qué pienso de Pérez Celis? No sé, me gusta la pintura. Es muy moderna. Pero no lo conozco bien, personalmente. Lo único que espero de él, que me gustaría que habíamos un acuerdo, es que me lleve a la cancha de Boca. Eso, diez puntos. Todo bien. Me encantaría. Tuve la gran oportunidad de realizar estos murales en el estadio del club, que yo soy fanático desde pequeño, que es el club Boca Juniors. Porque este estadio, que se ha hecho por los años 40, tuvo un premio internacional, porque se pudo ubicar en un espacio muy limitado. Por eso se llama la bombonera, porque es la forma de una caja de bombones. Y cuando se hizo esta importante remodelación, me convocaron para hacer estos murales. Y ahí, por supuesto, pensé en uno, en el fútbol, que es aquel extremo. Este extremo está dedicado al barrio de la Boca, que está Filiberto, el creador del tango Caminito. Y en la Boca está la figura de Bailando el tango, está Quinquela Martín, digamos el artista emblemático de la Boca. Y tiene un pequeño texto que me hizo Orlando Barone, que es un gran amigo, escritor, que ha nacido acá en la Boca, y que dice a los fundadores y a la gente, a los artistas y a los ídolos, al tango y al fútbol, que hicieron de la Boca un destino y un mito. En estos momentos estoy en Miami, en el piastorio de Miami, terminando unas obras que van a participar en una muestra que se llama Arte América. En realidad son mis últimos momentos de Miami, porque ya estoy organizándome todo para retornar a Buenos Aires. Que me he pasado demasiado tiempo fuera, y ya es hora que regrese a mi país y que me instale por un buen tiempo. En febrero estoy yendo a Buenos Aires, a Argentina nuevamente, porque seguramente ya va a estar avanzado la subasta que se va a hacer la beneficio del hospital Garrahan, que es un hospital de niños, donde se ha hecho una obra para el beneficio de la sala de cáncer de vascular de los niños. Bueno, buen día. Buen día. Que no se hayan aburrido. Nunca hubo tanto silencio. Ahora van a tener para conversar entre ustedes y pensar un poco lo que tuvimos al mundo. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.